Algunos indicios de la necedad de FM en la tribu. Bolsonaro se reúne con Mauricio Macri el miércoles 17 de octubre de 2018. Se presenta la noticia en la prensa. Carrió presentó un pedido de juicio a Garabano. Deja de ser un amague. El juez rechazó el pedido de detención contra Pablo Moyano. Tuvo a la suficiente grandeza para no detener a mi hijo ante las presiones, dice Moyano. Zafó Pablo Moyano. Zafó como si fuera la isla de Lesbos, ¿no? Dujovne cuestionó, claro, zafó es una palabra muy periodística. Dujovne cuestionó las palabras de masa desde Estados Unidos. En el Wilson Center, nada menos. Que sabemos que pertenece al Club Bilderberg. Bueno, que ara San Juan. Fuerte respaldo al comandante del submarino. Claramente lo que FM la tribu hace al tergiversar los roles sexuales de las personas, intentar que una persona que tiene varias exnovias quede como una persona que no, que gay, es buscar su propia impunidad pero en un marco de solidaridad con las derechas. Porque así es el único modo que tiene de convertir, o sea, volver al feminismo un arma de la derecha. En un contradiscurso donde supuestamente es perseguido por la ultraderecha de Bolsonaro. Bolsonaro no gobierna a Argentina, pero los poderes internacionales que gobiernan a Argentina no son tontos. Entonces lo que hace FM la tribu no tiene nada que ver con el feminismo. Tiene todo que ver con respaldar sus acuerdos con la derecha y son acuerdos de impunidad. Dice, debido a no conocer a Antonini Wilson. Los docentes de la provincia harán otro paro por 48 horas. SICOP, AJB, ATE, FEB y SUTEBA. La ACA llama a refundar la nación. Un fuerte llamado a refundar la nación, la acción católica argentina. Un acto multitudinario. Bueno, parece que caló en la UOM. 24,5, mirá vos. Benjamín Franklin, que está ahí, baja, sube, baja. Juega, apaga, lo enciende. Suma capítulos, la novela negra del colega saudita desaparecido. Inauguración, no... Mirá vos. Qué curioso, ¿no? Las firmas que aparecen ahí. Les firmas que aparecen ahí. Gracias.